27 de octubre, año del 42 Voy a cantar la tragedia, en el nombre sea de Dios Voy a cantar la tragedia, a compadre una guitarra Donde mataron a Abel, y también a Alfonso Ibarra Alfonso venía de abajo, junto con Miguel González Tenían un baile a las palmas, un inicio de Linares Cuando llegaron al baile, que Abel andaba bailando Le dice Miguel González, Esperanza yo la mando Pues Abel le contestó, casi con miedo y temblando Yo no sé si tú la mandas, yo no te estoy preguntando Abel salió para afuera, Pocho le salió adelante Echó mano a su pistola, lo mató en aquel instante Alfonso venía de abajo, en su caballo afamado Venía de muy mala suerte, lo mató Benito Prado Corre caballito oscuro, no te dejes agarrar Anda a avisar San José, que me acaban de matar Miguel Montuel, su caballo, hasta San José llegó Mataron a Alfonso Ibarra, a todos les avisó Salga el que quiera ser hombre, el que se quiera morir Manteras abelitadas, de la Gabra y del Brasil Ya con esta me despido, por no saber dirigir Mataron la águila blanda, que dirigía al porvenir